La Comunicación de la Comunicación 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 Oye, el huevo. Pan. Pan de vacata. ¿Pan pimo? No, no. Pan de horno. Pan de horno. Doscientos. Ajá. ¿En esta? Doscientos en el costillo. ¿Está un poco muy bien? ¿En esta? ¿Algo mejor? Mira, la barra es como... Y es más grande. Bueno, Ricardo. Estas mujeres son muy coches. ¿No? La vida de hambre es muy buena en Calcalote. Dijame, ¿entraron los vasos de este chable que están allá? Y el mapa de este chable. Aguantame, te la voy a poner. Para taparlo. Ah, ese, ese. Échame bastante. Sí. Pero, ¿eh, Juana? No quedó muy bien. ¿Tuvieran separado más los paviques? Con los cálculos. Sí, está. Sí, está. Álcele. Álcele. Órale, ya. Ya, 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 no mucho. Es así. Es así. Es así. Es así. Es así. Aquellos tardaron por tirando. Paso, paso. No hay otro, no hay otro, no hay grande. Ahí hay. Úscalo por ahí. Otra, ya, como que hacen búzulos. Oye. Ya, mamá. A ver si ya está, ¿eh? La vamos a probar. Ok. Angie, vente, mami. Angie, vente. ¿Me escuchas? Sí. ¿Para traer a la nene? Sí, se me atrevió. Allá está, pasa la deriva al mismo. Está dura, ¿no? Ya está, ya creo. ¿Ya está? Ya está blandita. Ya, se me hagan. Pero, ya está. Ya, parece que ya. ¡Saco para este! 1, 2, 3, 4. ¿Puedo tener un poco más de... ¿Para traer a la nene? Ah, sí. ¿Y yo? ¿Te amo, yo? ¿Lo doyó? ¿Esta tiene más porque está así? A, 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 B, C, D. A 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 ¡Gracias! ¡Gracias!